Al fin yo encontré A la mujer La que yo buscaba Para ser feliz Ella es mi vida Ella es mi amor Y nunca en la vida Yo la he de cambiar Ella es mi vida Ella es mi amor Y nunca en la vida Yo la he de cambiar Tanto yo he sufrido Nunca fui feliz Al fin conseguí Mi felicidad Estando juntito Seremos felices Y serán la dueña De mi corazón Estando juntito Seremos felices Y serán la dueña De mi corazón Así campito Rosero Hágala llorar Esa guitarra Ahí te va Para que bailen En los finas Con mucho sabor Tanto yo he sufrido Nunca fui feliz Al fin conseguí Mi felicidad Estando juntito Seremos felices Y serán la reina De mi corazón Estando juntito Seremos felices Y serán la dueña De mi corazón A bailar parejas Que ya se están amaneciendo Estando juntito Seremos felices Y serán la reina De mi corazón Estando juntito Seremos felices Y serán la dueña De mi corazón